...que cada posición se ubica en este momento en el puesto número 14, con tres títulos, dos medallas de plata y una de bronce. Muy contento, por supuesto, por toda la parte de la delegación que está aquí en la arena Excel y por supuesto toda Cuba, que vibró con Jai López en cada uno de sus combates. Lo celebra Pedro Barrio.